A ver, en verdad que empieza, pescado. Que me cuentes la del pescado. La del fish, auténtico fish de los fishes, guau. El que se preocupaba como la gente ponía las fichas y no era como las jugaba. O sea, estábamos preocupando como ponían las fichas, que si las de 5.000 alante, que si hazme en más sitio que estoy muy gordo. Que si ahora en vez de este race hago este otro. Bueno, ha pusiado una vez. Tenía 150.000, le suben a 4.800 y el golín de 150.000. Claro, las risas de la mesa no te quiero imaginar. Y nada, se ha jugado un race contra damas, le ha salido el race, lo ha celebrado como nada, al otro la dama. O sea, es que era una cosa y nada, le quedaban 60.000 puntos y estaba claro que lo iba a entregar a alguien. Y ha sido a mí, gracias a Dios. He subido con reyes, ha pagado otro y él con 5-4 los 60.000. Yo encantado de conocerlo y menos mal que el otro no lo ha querido pagar. Porque ya va a ser 10 y ha salido el race en el turno, entonces me habían limpiado porque tenía más que yo. Así que nada, estoy ahora en 124. Bueno, ahí aún... Aún tenemos algo de margen. Aún queda, aún queda. Pero gracias a Dios, nada, gracias a la gorra de Jackass. Ah, sí, pues ya lo saludé antes, pero no va a estar saludándolo todas las veces de que la gorra es de Jackass. Pero ya se lo pongo ahí para que lo sepan. Venga, tío, suerte en el siguiente... Bueno, ¿dónde vamos a cenar? Donde quieras. Jackass. Come on, hit me, man. Visión de Jackass.